muy buenas a todos bienvenidos una tarde más a otro capítulo de dark souls 2 scholar of the first scene junto a vieru como siempre buenas tardes vieru buenas tardes y bueno pues como veis aquí ya estoy súper refacherito con mi armadura del juego vale ya la tengo estoy a tope y encima ruido bien que más se puede pedir ya que voy full x full x ayer pues como sabéis bueno pues derrotamos al viejo mata dragones también a los jinetes dragón en el castillo y que nos queda hacer hoy bien que vamos a hacer hoy a ver cuéntanos un poco hoy vamos a acabar la zona del castillo y si da tiempo llegaremos al santuario de amana que es la peor zona del juego vale perfecto me lo estás pintando muy bonito todo pues nada pues vamos ya vamos vamos por faena venga nos ponemos el mono de trabajo estamos la zona del castillo que sería esta no más abajo aquí poder está todo esto son zonas y si que me voy a estar a la última sí pues venga yo pensaba que el castillo habiéndonos cargado a esos dos ya ya estaría hecho sabía que aún le quedaba cosa vale dónde vamos hacia aquí ya que abajo sí a ver que nos encontramos por aquí vale nuestro objetivo es activar este ascensor vale y habrá que buscar la activa la activa el mecanismo no supongo está aquí pues ya está hemos acabado el juego bueno pues venga mañana nos vemos en un episodio nuevo de dark souls 2 vale no sigo sigo para que hay una puerta y aquí no hay nada ahora escalera y si es por aquí aquí ya está la activación del ascensor pero vamos a seguir más hacia adelante porque hay un frasco estos o pues sí sí necesito frasquitos que tengo siete pero nunca nos va mal uno más ahora si me tiro aquí podría pasar algo muy malo y que vamos a dios que es esto nuestro no se activa en ningún maría no confío hago no vale este volumen activa el mecanismo vale en la siguiente sala hay dos enemigos traete los hacia aquí para activar al golem ok se debe matar cerca para activar al golem ok sí 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 pero si no le has dado pero es que no le has dado gracias y lo muy amable la malla como lo has dicho vale que venga venid verdos vale bien ti salvas pues toma dos almas el ascensor ya va vale pero seguiremos por ahí no por la puerta si Tiene el símbolo de Playstation en la cara Playstation Sería que hubiera acabado con un Playstation Míralo Pero Ahora no puedo entrar por aquí Por eso vamos a seguir Vale Eh, cofres Son de verdad Jejeje, vale Viejo martillo Y ahí hay una Unas letras Para invocar Campana de caíta, espadón de alma ¡Holo! ¿Qué pollas? Puedes luchar o pasar Vamos a intentar, ¿no? Al menos una vez, ¿o qué? Sí Solo hace eso Y en vestir Y si te pones detrás Te da una voz Vale El burrito este El salamero ese También tira la mierda, ¿eh? Eso no lo sabía Oh, vaya tocha La pega Ah, sí, ahí no vayas No, no, no De momento Mi burrito salamero Ya, ya lo intento Pero como siempre La lentitud de mi personaje Es óptima Ahora tira Te creo, loco Este caballero es cobre Cuidado, cuidado Cuidado Te juro Te juro, me está dando por el culo ya, ¿eh? ¡Oh! Bien Ya está No volverá a salir ya este, ¿no? Supongo No, este no vuelve Venga Bueno, al menos Anillo de protección de Gower A ver ¿Qué hace esto? ¿Dónde está? Reduce el daño Recido por la espalda Vale Y pesa 10 Pues No sé yo Si vale la pena eso, ¿eh? ¿Verdad? No, pues no mucho Vale Y ahora ese tiarrón, ¿no? Sí A por él Uf Tiene pinta de que está fuerte Te come fuerte también Es como los de la torre Ah, vale Vale, ¿eh? No es tan fuerte entonces Pero tiene más vida Eso seguro Claro ¡Oh! Bien Vale Vamos por arriba Y Hostia, otro Venga, pues a por otro Ah, me está subiendo otro, tío Espérate Bueno, me la han liado ahí, ¿eh? Vale, primero No, este No, este No, este Me la han liado, ¿eh? No sé dónde ha salido Ese otro Pero me la ha liado, ¿eh? Bueno, no pasa nada Volvemos a empezar El burrito salamero ya no está Al menos Vamos a poder ir a por los estos No pasa nada Son muertes que... Mira, lo del anillo sí que es verdad Que te quita menos vida, ¿eh? Sí Mira, si no te he quitado nada No me ha quitado, ¿verdad? Casi nada Casi nada Bueno, ahora esto como ya Está activado, ¿no? Ahora Abriremos Me entero Bueno, que soy tontito Ahora saldrán esos dos de aquí Vale Venga Vamos a ir aquí Genial Vale, esta vez voy a hacerlo mejor No sé por dónde Ah, pues que estaba ahí el otro Lo que pasa es que ha venido el cabrón Sin más, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Y si le disparas Quizá el otro no viene Sí, voy a hacer eso luego Voy a hacer primero que baje este Este sí que baja solo, ¿no? A entendernos Voy a poner a dos manos Hostia, me ha enganchado Muy mal lo estoy haciendo Oh, cabrón Y ahora A ver si le puedo dar No ¿Por qué? ¿Pero por qué? No te creo No No No, no A ver si le voy a hacer A vos los de acaso ¿Eh? Sí, sí Mira, voy a aprovechar esto Ya está ¡Hala! Bien Ya está Voy a buscar mi Mis almas Ahora sí, ¿no? Que no viene nadie Uy Es mímico Sí, pues paso de él Lo siento No pienso Morir Ya he visto cómo son los mímicos Este del juego Asqueroso A ese creo que sí ¿Es bueno? Este sí A lo mejor tiene alguna Adición No Tormenta de fuego Esto es un hechizo Me imagino ¿No? Sí De un ídolo ¿Cómo he bajado En gemas de vida? Tendré que invertir Un poco en ellas Habrá que comprar Sí No me gastaré todo En subir de nivel Porque Vale Pues abrimos Vale Aquí abajo ¿Eh? Habrá Dos De esas Que tiran fuego Arriba no vayas Dos que tiran fuego No entiendo De esas Que estaban en la torre Que te tiran fuego Con magias Hostia, sí, tío Guau Y una puerta Y luego un cofre Intenta abrir la puerta Que está al otro lado De la sala Sí Pasando de ellas Es decir Sí, porque eso es un atajo Pero Sí Te debería servir Vale Ponte la resistencia Al fuego Sí Voy a hacer esto ¿Vale? Este no me deberá Este No, ese no Cierra el menú Cierra el menú Puedo hacer queso No, no la veo Hostia Vale Ya está Ya está No te siguen ¿No siguen estas? No Había también Pues que hay de todo ahí Siempre que te acercas Te hacen ese ataque Pero es que tengo que acercarme Si no, ¿cómo las mato? Ya, ya, ya Sí Intenta matarlas Primero Venga No ha servido para nada Lo que acabo de hacer Joder, qué zona de mierda Me está Me está gastando La alegría de vivir A ver Joder Todo por el puto Esto Ay, vamos allá Venga Bueno, voy a pasar De esos tíos Ahora ya Sí Es que además Es que además Si lo llevas a ver Ni me molesto A luchar con esos tíos Es que no me han servido De nada A pegarme con ellos Para una cosa Que ni necesito Mi personaje La he gastado Absurdamente Yo silenio ¿Qué? No ¿Y eso científico lo que 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 Quédal compro inability Lo que Juro que lo que me está pasando a mí No tiene sentido A ver ¿Cómo lo hago, tío? No hay ninguna cosa que pueda hacer Para no... No lo sé En el arco, quizá Vamos No hay ninguna cosa que es Bien, ya está Ala, anda que no Más va Alemania que fuerza, tío Aquí hay este Pero no se puede mover Sí, lo Lo bueno es eso, sí Polvo de reparación Recupero las almas otra vez Lecha no sé qué Un cofre Espero que no haya nada, por favor Fragmento de fragmento Ah, míralo, era aquí Ya está Ya puedo abrir esto Es un atajo, supongo Sí, bueno, te vuelve al mismo sitio ¿Cuál es el mismo sitio? A la hoguera Ah, genial Y ya de ahí podremos ir al ascensor Estupendo ¿Vamos por aquí, pues? Sí Y mejor a Telestus Porque ya llegaremos al bus Me voy a medirle Mejorar frascos Y compra gemas Y compra gemas Sí, voy a comprar a piñón Si tienes algún alma Creo que las gastamos todas ahí Para subir al personaje al máximo Sí, pero quizás No, vale Las gastamos todas Pero bueno, con 8.000 Son 28 Ya está bien Son 28 Ponemos Vamos con 71 Vamos con 71 ya Otra vez Venga, vamos ¿A lo mismo sitio otra vez? Sí Venga Así que se acerca un boss Ahora Sí Vale Ay, quiero hacer una cosa Cambiar el anillo otra vez ¿Vale? ¿Es aquí? Eh, sí Este ascensor Es muy largo Excesivamente largo Así es Pero solo tienes que subirlo una vez Muy bien ¿No lo vuelvo a activar? No Hostia Se oye como un pedo Ay, Dios ¡Hala! ¿Qué le pasa? Pobre hombre Ah, ¿no puedo sacarlo? No No sé cómo hacerlo No puedo hablar con él ni nada No Vaya Lo mato No se puede Ah, mira Es esta, ¿no? La llave No Hay muchos cofres No me gusta En alguna hora Una trampa Escudo mágico fuerte Es un hechizo Pues es un hechizo ¿Para qué le llaman escudo? A ver Porque imbuye el escudo mágico La ceja del alma Semilla del fuego Vale ¿Y qué hago aquí? ¿Quién es? Volver ya No sé ¿Quién es esa tía? Vale, pues nada Me voy de aquí Y ahora podemos abrir la puerta que hay abajo Ah, por la llave Sí Vale, yo pensaba que por aquí era para ir al boss No, esto es para la llave que está aquí delante Que aquí sí que hay el boss Un camino y el boss Vale A ver qué tal se nos da este boss Uy, me ha pasado algo, creo, por aquí No, no, no Ah, vale, porque ahora baja hasta A otra zona Y aquí detrás está la puerta ¿Esta? Sí Y aquí está el rey ese, el Ganley ¿Qué es el Ganley? No Ahora estos se van a desconvertir Todos esos Pero si tú haces te da tiempo A entrar al boss Buah Espérate, porque Ay, me van a dar Hola, qué guapo Hola Qué guapo es Sí, este boss es Caballero grande Es un boss normal Ataques de espada Y a mitad del combate Empezar a usar magia Y del escudo puede invocar a alguien que muere de Un par de ventas No le hago nada, tío Te le das al escudo Si estamos acostumbrados a rodar hacia la derecha Esta hay que rodar hacia la izquierda Ah, claro, claro Porque si no le das en el escudo Ah, mía Claro Estoy haciendo muy mal, eh No estoy hablando nada Claro Tienes toda la razón Pero no me deja hacer nada Bueno, lo menos Me puedo curar Tengo tiempo de curarme y sobra Sí, te da tiempo Mucho tiempo, eh Vale, ahora invocará a alguien Vale Te sale del espejo Lo matas Y ya está Joder Sí, claro Lo matas Pero Bueno, como va a ir más rápido Ay Hijo de puta, tío Hijo de puta Vale Vale Venga Venga Uy, que mal lo hago, tío Es aprender los ataques Muy mal No No me ha dado tiempo Esta vez sí que no me ha dado tiempo Va Eso le da tiempo Vale, va Vale, ahora invoca y le doy Me ha encabronado, eh Pero lo estás haciendo bien Lo tienes ya, eh Toma ya Qué bueno Gracias, Viero Por los consejos Muy buena, eh Muy buena ¡Ay! ¿Esto? Así Ahora vienen ¿Me puedo escapar? Eh, sí Ay, Dios No me había dado cuenta He oído paso Digo, ¿qué pasa aquí? Madre mía Bueno Uno menos Lo bueno es que generalmente Te dejaba curarte, eh Te daba tiempo La verdad Sí Otro super ascensor Les molan, eh Los mega ascensores ¿Oí? A ver, las zonas se conectan Por ascensores Joder Vale Bien ¿Por aquí? Sí Una hoguerita, por favor ¿No? Hay hoguera, tío Ya habrá, ya habrá Flor verde Vale A esta zona ¿Eh? En el arco Es tu mejor amigo ¿Será mi mejor amigo? Pues no sé Tengo muchas flechas A ver Bueno, 76 Habrá que comprar Pues bueno Cuando pillo una hoguera Sí, aquí hay una Que dime que pronto Encontremos una, por favor Sí, sí Compramos ¿Y por qué dices Que será mi mejor aliada? Está lleno de magos Ah Que te disparan Desde todos lados Vale, genial Y si intentas esquivarlas No vas a poder Porque está lleno de agua O sea, primero desde lejos Cargarnos a los magos ¿No? Sí Perfecto Y luego hay unos enemigos Que se arrastran por el agua Que si los ves No son un problema Mientras vayas con calma Te lo puedes pasar Vale Bueno, vamos primero a Mejoramos un poco al personaje Tampoco sin gastarlo todo ¿Vale? Ah, si usé el alma del caballero Claro, claro, voy a eso Bien Bueno, tampoco te creas Que podré subir mucho el nivel No, sube Que ahora ya Cuestan bastante ya A ver Vamos a ir Como dijimos Adaptabilidad Ya estoy al 40 Y no subas adaptabilidad No, ¿qué hacemos ya? Eh, vida Voy a subir 4 Y me quedaré de puntos Aún me quedarán, ¿no? Puntos o qué Eh, sí 17.000 te quedarán Compraremos flechas con eso, ¿vale? Y lo que sobran gemas Sí Primero voy a El arco lo puedes mejorar Hostia, buena idea Buena idea lo que has dicho No sé No sé si me quedaban, eh Materiales Pero bueno, como Desde la última vez que lo mejore Ha pasado bastante Mira, sí Tienes uno eléctrico Sí, eso sí Pero claro No tengo muy mejor Pero no tienes Titanita suficiente Mira, y otra vez Y otra A más 10 Pues ya está Sí, sí Ya está No, no, es que como No, no Como lo has subido A más 10 Ya no sale Vale, genial Venga Quedamos Ya está I'll be around Me encanta el inglés Tan inglés, inglés Que tienen estos personajes Vale, vamos a la zona esta A Macduff Comprar flechitas Pero bueno, ahora ya suele ser bastante daño ¿No? Mira bien Mi amigo el barril ¿Te acuerdas de él? Mi peor enemigo Todas, todas Bueno Bueno Es que no me podré comprar gemas Hay que comprar gemas Compraremos A ver Pues la mitad Ciento ¿No? Yo 150 Sí Me parece Hombre, teníamos en cuenta Pues si tíos Tendremos 200 ¿No? ¿Te parece? A ver cuánto Nos quedará de dinero Bien Y ahora ya Esos son 20 gemas Pues mira Yo creo que con eso bien ¿No? Y una Yo creo que con esto bien ¿No? Sí Os hemos vuelto Os hemos vuelto A poner en forma Por cierto Ahora quiero mirar la cosa también A ver Vale Pues venga Aquí, ¿no? Es Sí Santuario de la mano Ahí le he dado bien Salían dos, creo No, solo hay uno Solo había uno Venga Pues Voy bajando Eh, sí O quizá puedes matar enemigos Desde aquí ¿Ves ese que está en el suelo? Tumbado Sí Vale, pues hay muchos de esos Que son difíciles de ver O están muy lejos No, no Pero yo creo que Les puede dar, ¿eh? A ver si se les da Hola Aquí hay otro ¿No? A ver Hostia, ¿cómo corre el cabrón? Ah, pero ese coge mucho Quizá sube No jodas ¿Qué está subiendo? Sí Bueno, voy bajando Tú ¿Aquí? Sí Está subiendo Por eso sí está subiendo O mejor luchar aquí Que hay Sí, hacer los que vayan viniendo ¿No? Aquí Sí Si vemos que vienen Aquí no hay puerta, abier A verla No sé qué hay ¿Probo? Sí Hostia, mira, hoy uno Vale A ver ¿Le puedo dar Con el arco desde aquí? Mira, claro Es bueno abrirla Porque te tiraría Desde ahí arriba Uy, la cabeza Bien Eso no sé Si se puede coger Lo creo, eh Yo no me arriesgaría No, no, no No sé si hay algo aquí Hostia, un Basilisco Un sapopeta Esos A por él Qué bonito el arco a más 10 ¿Eh? Sí, eh Los que viendes Voy a ver qué hay Un cofre Bueno Creo que hay un incienso De esos Quizá A ver Hierba y incienso Sí Joder, Miguel Que me moría Por Dios Yo lo tuyo es prodigioso Hijo Lo miraré Vamos a ver No, en serio Joder A ver si hay más magos Por aquí No veo ninguno más Habrá más Supongo, ¿no? En la primera zona Hay pocos Ah, vale O sea, ahora ya sigo Música esta Qué bonita Estoy durmiendo un poco Pero está guay A ver por aquí Pues Desde luego Desde donde He pillado al mago Hasta donde ha venido No está mal, ¿eh? El tío se ha pillado Una buena carrera Sí Pues hay algo aquí Un alma No sé si habían más Yo no he visto más Por aquí Mira, a los veo Desde lejos ya Desde aquí Les podría dar No, están muy lejos Hay nadie más, ¿no? Por aquí No ¿Dentro a la casa? Ah, vigilan los que se atrastan Aquí hay uno a la izquierda Ah, sí Le he dado de espalda, tío Increíble, ¿eh? Sí, se nos había colado uno Ah, mira, ahí hay otro No vendrán todos Pero es importante Irse fijando Hola No le vi puntería, ¿eh? No es por nada Bueno, en serio, tío Es que si les diga Desde aquí Sería la hostia Pero desde aquí Es imposible, yo creo Un poco más Un poco más cerca de estar, ¿eh? Uy, anda ¿Esto es una trampa o qué? No, no, no Es una sombra Sí, sí, sí Pero que sea un agujero o algo Que no, hombre, no Sabíamos que vendrías Si dejamos de cantar Es Rapunzel, tío Milfanito Milfanito Joder Bueno Oh no, risas de estas Son las maldiciones Me acuerdo de ellas ¿Ah, sí? Sí Esto te da maldición Mírala Ah, a ver ¿Y dónde está? Para afuera Está afuera Está afuera Está afuera A mí era el suelo Porque hay zonas del suelo Por las que no se puede andar Mírala Ah, vale Dispárala Esto me acuerdo De estas mierdas, ¿eh? Era esta, supongo, ¿no? Sí Por estas Por aquí se puede andar, ¿no? Eh, sí Pero mejor ir por el camino Sí, sí Vale A ver A ver si hay tíos de estos Por aquí No, no veo ninguno Esta es la zona fácil Ahora veo magos Vale Esos son de los que Esos no son magos En la primera mitad No hay magos Pero luego Ah, ¿no son los que te decían Tanto miedo a ti? No, no, no O sea, que voy a por ellos Mejor Eh, bueno Mata a estos que están en el agua Ah, coño No los veía Ah, coño, no los veía Ahí hay otro Vale Ahí hay otro No, no, no te haría Vale Pero creo que no hay Ah, mira, ahí hay más también Voy a bajar ahí Ya estaremos desde aquí Bien Vale 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 Bien Por este lado No veo ninguno Ah, por ellos sí que voy así Mejor Sí Cuidado que no te vengan muchos Voy a hacer que vengan de uno en uno Ah Bien Bien Si te alejas Viene uno, creo Sí Bien Vale Es una zona de ir con Con calma Lo que decías tú De no precipitarse Voy a pillar esto O me puedo caer Vale ¿Ves la zona oscura? Ahí te caes Ah, bueno, no Mira hacia abajo Sí, sí que veo Vale No voy a ir No me arriesgo Sí, lo veo como un poco más oscuro Quizá No mucho Te veo mejor cuando te acercas también Maza de archidragón Toma Uy Un cofre, tío, ahí Pero Ahí hay un tío Pues de los que he matado ¿Así? Hola, sí No, no se mueve Puedo ir, ¿no? Supongo Sí Quizá es un mímico Hostia No, no es Él ha jugado Talismán de dragón Bueno Eso te quita el veneno ¿Ah, sí? Sí Bueno, vamos por aquí, ¿no? Hola, ¿qué es esto, tío? Hola Hostia Ay, mira este Lo acabo de ver Eso te rompe el equipo No jodas No son tan rápidos en el suelo No No Bueno Creo que está Vale Era suave y sedosa Bueno, vamos Va Hostia, una niebla No es vos No es vos ¿Habrá hoguera por aquí? Uy Vaya, esta es la zona de Cías, ¿no? Supongo Sí Ahí dentro hay un hoguero Sí Voy rápido a por ahí En ese edificio ¿Aquí a la derecha la ves? La hoguera no la veo Esto de aquí De las tres Sí, eso, eso ¿Puedo ir por el agua? No lo sé A ver Miro ¿Qué miro? Es que no sé Ah, vale Por el suelo, ¿no? Sí Es así marrón Sí Sí Seguro que se puede ¡Ay! Vale Esos son los magos Vale, vamos a Descansar Vale, ¿cómo vamos de flechas, tío? Ahora Habría que mirarlo ¿Cómo vamos de flechas? 160 ¿Cómo lo ves? Podríamos ir a gastar alguna, ¿eh? Si quieres Bueno, sí Sí, sí, mejor ¿Qué cojones? Estamos aquí ya, ¿no? Vale, aquí a la derecha Por la puerta Aquí, ¿no? Sí Aquí habrá uno ya, ¿no? ¿De dónde me ha disparado, tío? Ah, míralo A ver si me ve Desde aquí ya ¿Me puedo ir a lo lejos? Sí, sí ¿Verdad? Hostia, pero ya me... Mira Vale, voy a esperar a que se vayan Vale, voy a esperar a que se vayan Que paren de disparar, al menos, ¿no? ¿Dispara desde ahí? Sí, tío Flechita, ¿no? Sí Por si lo doy desde aquí, ¿eh? Está lejos, el cabrón Tira un poco a la derecha Ah, bueno, no, estás bien Más arriba, más arriba Vale Muy bien, bien Ya está Vale, ya no dispara, ¿verdad? Otra vez Hay que apuntar más arriba Más arriba para que caiga la... No estoy dando, tío No A ver aquí Venga Joder Pues arriba Vale, bien Vale Este está Había otro, ¿no? Sí, aquí a la derecha hay uno Pero creo que lo puedes matar Con la espada En la... Si sigues el camino Justo a la derecha Justo a la derecha Ah, mira, y ahí hay algo también Ah, sí, ese es un gigante Uh Pues si tengo maos y gantes, mierda No, pero solo hay un gigante Y no te veo ¿Dónde está el mago? Aquí Sigo por el camino Mejor que no lo veo, tío Pero que no pasa nada Que lo puedes matar con la espada Detrás de estas columnas Pero camina Ay, coño, vale 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 Va muerendo un golpe ¿Y el gigante voy a por él? Haz que venga Sí, porque en el agua no podré, ¿no? ¿Cómo? Tía, este es fuerte, cabrón Bueno, ya verás Con un arco Lo voy cargando Que hasta que venga ahí, ¿no? Hasta que venga un poco a mí Siempre lo alarga el cabrón Yo no aprendo, ¿eh? Bien No aprendo, tío No aprendo, ¿eh? No aprendo, bien Vale, ¿ese bicho qué, tío? Ese no, no te va a ver ¿Y voy por aquí? Sí ¿Hay algún mago más por aquí? Sí Mira, ahí Detrás de esa columna Hay uno En esa columna, ¿verdad? Sí A ver si no hay ninguno más Oh Oh, hay otro Voy a por él, ¿no? Mmm Júrate ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vale, ya! ¿Esto qué es? ¡Uf! Madre de Dios ¿Qué era eso, tío? Ahí hay otro Voy a por él ¿Ese? ¿Cuál? Ah, sí, ese Mátalo Voy a por él, ¿vale? También puedes ir por este lado, es verdad ¿Mejor? Sí Pero mátalo Es que he escuchado un ruido, perdona Es que he escuchado como si alguien me viniera Vale, aquí a la izquierda, eso sí Si sigues por aquí Si sigues por aquí hay de esos que se arrastran Hostia, sí ¿Ves? Aquí te puedes caer Fíjate Hostia, sí Te lo he visto ya ¿Y aquí? Aquí no Joder Qué zona más rara, tío Que no tengo alango ¡Ey, cabrón! Ahí hay uno Mátalo, mátalo ¿Cómo me ha visto este? ¿Cómo no me ha visto antes? No sé cómo no me ha visto, ¿eh? A ver, ¿aquí me caigo? No, aquí no me caigo O sea que tendré algo igual Ah, bien, bien Luego hay otro ahí, ¿eh? Detrás Sí Un poco más Ah, mira, sí se me ha quedado un toque Es verdad Había otro, ¿eh? Sí Ese es ¿Dónde está? Aquí, en este arco ¿Qué coños? Míralos, sí, es verdad Vale, espérate ¿Voy a por él? Sí No me caeré aquí, ¿no? Tampoco No, 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 aquí no Vale Vale Por aquí, ¿no? ¿Ahora? Sí Vale ¿Ves ese muro de niebla? Sí Ahí está la hoguera ¿Hay que ir ahí? Sí, pero ¿Ves ese me hago matar? Sí, ya lo veo ya Gracias por el consejo, tío De lo de los magos Porque Sé que hoy está siendo Un vídeo más tedioso, aburrido Pero Vale la pena, tío Y ahí hay otro también Ya lo veo Sí, pero ese aún no te va a ver Creo que llegue el alma a ese Eh, mira aquí Hay que ir por esa casa Mira, otro Bueno ¿De dónde va? ¿De dónde va? ¿De dónde va? Bueno, déjalo ¿Va a venir a por mí? No, no, no Bueno No vienen por ti Vale ¿Qué hago entonces? Hay que ir a esa casa Vale Ok Cuidado que hay de los que se arrastran Y a ver si puedes matar al mago Sí, ese de ahí, ¿no? Yo creo que puedo darle ¿Qué pasa abajo? No es por nada Pero soy muy bueno No más No más Ahora no le doy Cámona Ahora no le doy Acércate un poco Un poquito Ahí Ahora me he pasado de largo Apunta un poco más a la izquierda Ahí Ah He quedado en la casa Ah, ya viene Ah, mira, mira Que vuelve Vuelve Ya Bien ¿De dónde están los del agua? No, los veo Aquí, a la izquierda Sí Tienes razón No, con la espada Con la espada No, no Que a lo mejor está Un ¿Qué hace? Al moto Ahora sí Bien El troll no te ve Sigue a la casa No me ve No, aquí a la derecha Creo que hay algún ahogado más Bueno, en clase Vale Vale Vale, es por aquí, ¿no? Entiendo yo Aquí puedes mojarte No pasa nada Sí Mira, voy a pillar esto Mira, que no te caes No me pío, tío No de ti, eh No de ti, eh Pero No me fío del juego Ya casi estás Aquí estaba el mago ese, ¿no? Ese que anda, sí ¿Ese que anda? Sí, sí, sí Sal, sal, sal No, es que hay otro ahí Míralo Ya, pero que están muy lejos Ese hay que matarlos Voy a cargarlo No, no, esos no Esos no, esos no No te ven Esos no disparan No les dispares Es que voy directo al... No, 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 no Cargo este Aquí, sí Y vas a ver dónde está él Vale Y ahora a esos les vamos a disparar de uno a uno Pero súbete aquí, ¿dónde estaba este? Aquí Aquí, no, a... Ah, vale Aquí Vale Vale Ponte más adelante Y matas primero al mago Que hay uno ahí a la izquierda Sí Este, ¿no? Ese no No, ese no Ese no Ah, vale Este, ¿eh? Sí Vamos a activar al otro, ¿no? No lo sé Sí Vale Vale, y ahora haces que venga solo ese Y saca la espada que va a venir Bueno, lo puedes matar con el arco Y va a dar toda una vuelta Saca el arco Ahí en la espada Espera, que no sube Viene por detrás, vale Bien Ahora me queda uno ahí, ¿no? Dos ¿Aún dos? Pero no son magos ya Son de los que vienen A por ti Ah, vale Este es uno, ¿no? No, ese no te ataca Ese es un mago sin bastón Déjale ¿Y cuál es el otro? Ah, vale Este de ahí Es igual el orden, ¿no? Ahora ya Sí Hoy vienen los dos Ha cagado ya No, no, no Tenían que venir los dos Sí o sí Tranquilo Que suben por el lado Dan la vuelta Por aquí vienen Mátalo Bien Cúrate Y ya deberías tener El camino libre Vale Vale ¿Por aquí? Sí Mira bien el suelo Por si acaso Ya no sé Aquí te caes A la izquierda Creo que sí Sí, sí, aquí está bien A ese mago sí que lo tienes que matar Voy Este de aquí no, el otro Está lo primero Hostia, que hay dos Este no Solo el del bastón, ¿no? Sí Este de ahí, ¿no? Sí Hay algo ahí Bueno, yo no iría Vale Y este si quieres lo puedes matar Pero no te hace nada No me hará nada, ¿eh? No Ah, si no me hará hacer nada Paso Vale Aquí a la izquierda Estará la hoguera Bueno Uy, qué día máster Pero aún no has acabado No, ya, ya, ya Lo que queda Ya puedes pasar A la izquierda Está la hoguera Van después de estos Aquí Bien, ya está Bien Descansamos Vale Y ahora seguimos, ¿no? ¿Por aquí es? Sí Sí, ese con el arco Le voy a cargar a este Va a ir cargándomelo Vale, y le disparas al grande Los de detrás no van a venir ¿Viene ese? No puede pasar Idiota Ha muerto ya, ¿no? Sí Vale, en la siguiente zona No mataremos a nadie Porque es el camino al boss Ya Ok Vale Aquí lo que vas a hacer Cuidado con el suelo Porque al inicio Sigue, sigue Un momento Es que está pensando Es que tengo Diez mil almas Compra flechas O algo así A ver ¿Cómo voy rápido aquí? Vas Cuando veas los pilares estos Te vas a la izquierda Ya está ¿Todos los pilares para la izquierda? Sí Corriendo No, que aquí hay un agujero Llegas a los pilares Llego a los pilares Vale Voy a Mata a nadie Un poco más a la derecha Me voy a cagar en mi vida Vaya, aquí a la izquierda ¿Ya? Sí Sí, sí, corriendo Corriendo No mates a ningún enemigo Así, lo más rápido ¿Y ahora por dentro? Aquí a la izquierda, sí Corre, corre Aquí a la izquierda También izquierda Entras a la casa Y está el boss ¿Y dentro está? Sí No me van a atacar Invadido Da igual, da igual Paso de todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí Ya está Arma dos manos Bueno, bueno, bueno Hostia, ¿dentro del agua De luchar? No, pero Es como un terreno normal Pues eso Dame anotazos Que te quitan mucha vida Solo dale Cuando se salga Ahora no te Ahora Ah, cuando salga Sí Porque si no Da manotazos Y es difícil Y te mata De dos manotazos Ahí no le puedes dar Sí, eso Esperar a que acabe De atacar Y le das Vale Sé que es muy fácil Pero a mí me mató Como cinco veces ¿En serio, tío? Tampoco a lo mejor Ibas con la espada Como yo, ¿eh? Eso también es mejor Corte, corte El último ya está Vamos ¿En serio? Es muy fácil Ah, pero todos tenemos Nuestros enemigos Que nos cuesta más Tampoco A ver Y al final Porque tú me has contado Un poco la estrategia Sí que era un poco De lógica Lo de la coraza Pero Pero bien, bien No, no era difícil La verdad Bueno ¿Por aquí? Sí Bien Se ha logrado Una puerta Ah, hay un enemigo Solo A ver Yo creo que puedes Bueno Esto es de los fáciles Relativamente ¿No viene? Ya Esto se mueve Muy poco Bueno Pues si él lo quiere así Lo haremos así A ver Si se quiere mover No se mueve, tío Cago en su No quiere salir De su madrigueda Esta es la de Incendiar No es fuerte No, pero es para que se mueva Tío Porque sé que me quiere hacer La trama Que de aquí no se mueve Y me va a ir matando Ahí está Venga Hala ¿Ya? Sí Ah, mira Fíjate en este ascensor ¿Sí? No En la parte de abajo Ah, vale ¿Qué? ¿Sabes cuál es? ¿Lo de Nuevo Londo? Sí Me jodas Qué fuerte Todo está Todo está interconectado No, todo está Utilizado Qué cabrón Le has quitado la magia Hombre Jujo 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 Vale Ah, hoguera Ya la veo Ya estamos Cripta de los no muertos Vaya Hostia puta Otra vez el amigo Me cago en Vaya susto Me he vuelto a dar Digo, ¿qué? El pústulas Venga, a ver ¿Qué quiere? Creo que ya nos conocemos Sí Uy, no lo he leído ¿Cómo, cómo? Ah, no, vuelve a hablar con él No sé qué ha dicho Ok Hasta el punto de la obstinación Algunos son fieles a su propósito Aunque no son Sino abrazones, carne y mente Un hombre perdió su cuerpo Pero subsistió como cabeza Está en las ruinas No Así Me lo dijo en un tío De hecho el tío Del que ha perdido la cabeza Me lo dijo Claro Que si lo veo Que corra Que es lo que te impulsa a ti Vale Es el momento Es el momento de decidir Sí Sí, deseo la paz No Esta era la Podía elegir realmente ¿Sí o no? No sé, yo le dije que sí también Venga, ahora sí, ¿no? Hoguera encendida ¿Y esto que es la nueva zona que tendríamos que ir? Sí Aquí está el rey ¿Ya? Sí Vale, pues nada Vamos a subir un poquito de nivel Lo poco que nos dejarán Ahora ya cuesta, ¿eh? Ahora ya va costando subir de nivel A ver, ¿cuánto me pide? Vale, vamos a... Un poquito más de vitalidad Tía, solo uno, tío, ¿eh? Bueno, puedes usar su alma Sí Y subiremos a guante algo ya ahora, ¿eh? ¿No? Sí O fuerza, ¿no? Fuerza nada, ¿no? Fuerza no, es que no sube tanto Ya no... Vale, pues vamos a... Alía 18.000, si no me equivoco Bien, a ver Es que no me llegará con esas que tengo para otro La putada No A ver Venga, una de aguante, ¿vale? Sí, está bien Muy bien Pues nada Lo tenemos por hoy, bien Hemos avanzado Una zona que, como me dijiste, era jodida Pero el poder del arco Nunca hay que subestimarlo, amigos Así que nada Nos vemos ya en el próximo capítulo Más cerca de Vendrick Y nada Gracias por tu ayuda Como siempre, compañero Y nos vemos Adiós 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 Gracias por ver el video.